A las puertas de la Semana Santa, la Autoridad Portuaria de Baleares pone en servicio parte de las obras del Paseo Marítimo de Palma. Concretamente, algunos locales recuperan sus terrazas y también se abre la acera a los peatones, actuaciones que forman parte de la primera fase del proyecto de remodelación que pretende estar terminado a principios del año 2025. El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares ha destacado que con la finalización de la primera fase se cumple el compromiso asumido de disponer antes de Semana Santa de la zona más afectada por las molestias de las obras. Sin embargo, la finalización de los trabajos en esta parte del Paseo requiere todavía de algunas intervenciones y remates. La zona que se abre al público forma parte ya de la zona de servicio del puerto, por lo que la Administración recae a partir de este momento tanto en la Autoridad Portuaria como en el Ayuntamiento de Palma. De esta forma se abre el plazo para que los locales comerciales tramiten la solicitud de ocupación de espacio para la instalación de terrazas. Ya se han puesto en marcha también las terrazas, lo cual también los ciudadanos podrán pasear y podrán disfrutar ya de este primer paseo marítimo que es lo que hemos soñado siempre tenerlo. Y después pasaremos ya la segunda, tercera y cuarta fase, pasaremos ya la zona de mar. Y esto quedará totalmente libre, como prometimos que en Semana Santa iban a cumplir todo esto. Nuestro objetivo es acabar las obras cuanto antes, intentaremos acabarlas dentro de los plazos que hemos establecido si lo estamos cumpliendo. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esta línea con todos los ciudadanos. Para nosotros es un proyecto emblemático, un proyecto muy importante. ¿Por qué? Porque estamos trabajando mucho y dentro de nuestro plan estratégico del acto a portero estamos trabajando entre la incorporación del puerto a la ciudad. Y esta es una obra que integra perfectamente a la ciudad y tenemos un paseo marítimo que estaba deteriorado. Hemos dado un paso gigante y seguimos trabajando en esta línea. Desde este miércoles se podrán utilizar entre el 80 y el 90% de las nuevas aceras, puesto que ya hay tres kilómetros renovados de los tres y medio sobre los que se tenía previsto actuar. Sin embargo, hay zonas que no están disponibles, como es el caso del puente de Can Berberá o la plaza de Santo Domingo. Avui entran, diguéssim, quasi un 90 o un 80% de ses boreres. Ahir vam fer la recepció d'aquesta part de les obres per part del Ministeri de Transport. I com aquest nostre compromís era que els locals poguessin tenir ja s'ocupació definitiva abans de Setmana Santa, és el que hem fet. Hi ha certes parts de sa vessant terra, des passeig, que encara no estan posades en servei, com són la part del pont de Can Berberá, la part de la plaza de Santo Domingo, que entraran en las propias setmanes o promes mesos. Però el compromís era que els locals poguessin operar amb les ocupacions definitives en Setmana Santa, i és el que hem fet ara. Esta misma mañana, l'autoridad portuària de Baleares se ha reunido con los grupos de interés afectados por la remodelación del paseo marítimo, entre los que se encuentran varias asociaciones de vecinos y patronales empresariales, el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo, ha manifestado su satisfacción por el avance de estas obras. Por otro lado, Manuel Jiménez ha incidido en que trabajan con el Ayuntamiento y el Gobán para conseguir ayudas, porque su facturación entre 2022 y 2023 se ha resentido. Después de lo que hemos padecido y sufrido, era una obra que yo he defendido siempre del primer momento, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todos los debates que ha habido, creo que esta obra va a ser un éxito para el paseo marítimo, para la ciudad de Palma, para los turistas que nos visiten y creo que podemos sentirnos muy orgullosos, a pesar de todos los inconvenientes que ha habido y lo seguirá habiendo. En cuanto al Social Club, la previsión es que a principios de mayo quede desalojado el local para que no se retrasen las obras. Desde la Autoridad Portuaria de Baleares también han remarcado que el puente que une la zona del local con el antiguo hotel mediterráneo será derruido.